Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos siete años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado. Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también nos puede decir que si el míster o cualquier persona de la Junta de la Federación cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. Gracias por ver el video.